Se acerca el fin de año y muchas son las motivaciones de los granmenses para celebrar y recibir un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución. Si bien el 2022 nos impuso grandes desafíos, no son pocas las acciones que se realizan en este territorio para impulsar el desarrollo local e incrementar el nivel de vida del pueblo. Con motivo de la celebración, atractivas ofertas y servicios ocuparon las áreas dedicadas a las ferias agropecuarias, recreativas y culturales que tuvieron lugar en los 13 municipios de la provincia con variados productos. Desde la apicultura, el carbón, la leña, la vara de azar, la oferta especial del porcino que ha estado presente, carne de cerdo, la carne vacuna, todo encadenado con otros actores de la economía, ya sea el cárnico, el lácteo, la empresa porcino y otras empresas más que también ha estado ofertándole al pueblo de Granma las producciones que hemos logrado alcanzar. Para esta fecha. Sabemos que van a haber insatisfacciones. Sabemos que el que no pueda adquirir un producto, por supuesto, no es igual que aquel que lo adquirió. Pero tratamos de ser lo más justo posible y de ponerlo todo en función de que además un fin de año del 2022 sea diferente y comenzar un 2023 con más ánimos y con más deseos de trabajar. Los elementos estos que son a través de la libreta están bastante organizados. Más bien se enmarcan los pobladores de la ciudad, que son los que vendrían con la libreta de abastecimiento y no, no, es mejor, los precios están bastante asequibles. A ese esfuerzo extraordinario se sumaron otras entidades suministradoras y empresas de la industria alimenticia cubana del pan, así como del comercio y la gastronomía, entre otras, junto al acompañamiento de la programación cultural y recreativa organizada por las direcciones de cultura y deportes respectivamente. Como ya es tradicional, Bayamo celebró la feria en la avenida Felino Figueredo, la que contó con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Yanay Cicaponápoles, y Francisco Escribano Cruz, gobernador. Con la impronta de las acciones conjuntas acometidas en los últimos meses por organismos estatales y la población para erradicar problemas que afectan la vida cotidiana en barrios y comunidades, en Granma, más de un centenar de obras de beneficio social, entre las que se incluyen viviendas, instalaciones de salud, educativas, bodegas y restaurantes, fueron puestas a disposición del pueblo. De manera que en esta porción del oriente cubano, las limitaciones económicas y financieras no fueron un obstáculo para seguir apostando por el porvenir de Cuba. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.